¿Qué onda amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de nuestro podcast Dreamers. Yo soy Alan y me acompaña mi hermosa esposa Kenia. ¿Cómo estás amor? Hola, bien, gracias aquí emocionada de nuestro segundo episodio. Chido, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, para quienes no nos conozcan, nosotros somos Dreamers, somos unos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Llevamos 8 años aquí y llevamos 16 años juntos. O sea, prácticamente la mitad de nuestras vidas. Y bueno, el episodio pasado estuvo bueno, me gustó. Después de que lo escuché y todo eso, ¿qué tal te pareció? Me gustó mucho, estuvo muy interesante y siento que para hacer nuestro primer episodio no salió mal, salió bien la neta. Estuvo interesante, un poquito fuerte. Cabe recalcar que nosotros no somos expertos, no somos profesionales de la salud mental ni de nada. Simplemente todo lo que hablamos aquí, de lo que vamos a hablar después de nuestra experiencia. Y bueno, para que nos conozcan un poquito más, también yo traigo un tema que pues a muchos les va a interesar y es el matrimonio. Primero que nada, un consejo que yo les voy a dar a todos, no se casen. No lo hagan. Bueno, para empezar, yo tengo unas preguntas aquí que yo hice para ti y quiero que seas muy sincera conmigo, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, primero que nada, ¿para ti qué es el matrimonio? Algo sencillo, vamos a empezar. Ok. El matrimonio es una unión de dos personas que se quieren muchísimo y decidieron hacer su unión legal. Ok, me gusta. Corto y claro, me gusta. Ok, ahora, tú y yo llevamos mucho tiempo juntos, no quiero que me respondas como, ay no, porque Alan, yo esperé por ti, que no sé qué. Antes de que tú me conocieras, antes de que tú tuvieras tu primer novio o cuando tú empezaste a querer estar con alguien, ¿cuál era tu deseo personal, tú y yo, del matrimonio? ¿Cómo iba a ser el matrimonio perfecto para ti? ¿Cómo te lo imaginabas? Pues, como las niñas de todas las edades que ven Disney, siempre era la imaginación de, ay no, tener mi esposo, mi príncipe azul, que va a llegar en un caballo por mí, y nada, nos vamos a ir. Y valió a otra ciudad, a otro país, y nada, me voy a ir a su castillo o a su casa. Ok. No tenía como un sueño, era como, eso va a pasar y ya. Como algo muy, por así decirse, básico, común. Ok. Tú. Ok. Pues, soy una persona muy familiar, algo romántico, no como para echarme flores, pero sí muy tradicional. Vengo de una casa cristiana, por así decirse, donde para tú poder casarte, pues, necesitas esperarte sexualmente para el matrimonio, que sí lo hice. Psyche. Y, por ejemplo, si me voy a juntar con alguien, tiene que ser ya casados. O sea, si me voy a aventar el pedo, no me voy a aventar el pedo de, ay no, pues, vamos a probar, vamos a hacernos, o sea, estar seguro de lo que voy a hacer, tener una boda, o sea, ponerme un traje, caminar hacia el altar, que me llegue mi mamá, que te lleve tu papá, o sea, como todas esas cosas, esos pequeños detalles, siempre los quise respetar y siempre los busqué hacerlo. Fue más que nada, así como me lo, me lo imaginaba, como llegar a la, a la casa, entrar con, con ella cargada de la mano y así, y, y así me lo, me lo imaginaba. Ok. ¿Y se cumplió? Sí, la primera parte de llegar virgen al matrimonio, ¿no? Que pensé que era la primera parte. Pero el, el casarnos, sí. Apenas estábamos viendo nuestra boda hace poco, un video como de siete horas. Cinco de ellos fueron la predicación y lo demás fue la fiesta, la comida y todo lo demás, pero me causó mucha, mucha emoción, mucha nostalgia, me, me gustó mucho. En cuanto a lo de cargarte, al entrar a la casa, se me olvidó hasta que cuando yo entré primero a la casa, me jalaste, me cargaste, me dijiste, ni madres, yo voy a entrar a la casa en tus brazos. Y así sucedió. Sí, lo obligué, obligué. Y bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué te daba miedo del matrimonio? ¿Cuáles eran los tabús que tú tenías en tu cabeza para tener miedo de casarte? La neta, la neta, el número uno, el divorcio. Porque... O sea, sí, entiendo, pues, pero... O sea, fallar. No sé, ok, ajá. Ese era mi miedo, fallar y divorciarte. Ok. Ajá, entonces a mí me daba mucho un pánico casarme y después que no funcionara y decir, ah, no, pues ya, divorcio. Pero, ¿qué sentirías tú en ese momento? Siento que mucha gente, por ejemplo, que apenas están saliendo o que ya llevan rato saliendo y que se quieren casar o que por lo menos les da miedo salir con alguien y tienen mucha duda sobre esto y quieren entender un poquito más, pues vamos a hablar de nuestra experiencia y creo que les puede servir mucho. ¿Qué era lo que te daba miedo? O sea, ¿por qué eso? ¿En qué ibas a fallar tú? Ah, no sé, que no nos lleváramos bien. Porque nosotros no vivimos juntos antes del matrimonio. Ya mucha gente que ahorita viven juntos primero para ver si se llevan bien en la soledad, en la convivencia día a día y ya después dicen, ah, pues me voy a casar, ¿no? Y nosotros no. Nosotros no vivimos juntos. Entonces era ese miedo de, ¿y si no nos llevamos bien? ¿Y si realmente nos caemos bien mal ya viviendo juntos? Oye, sí, ¿eh? Porque es como dice el dicho que nadie se... Ah, se me olvidó. Nadie sabe con quién se... Lo tenía en la cabeza el libro y decía, se me olvidó, maldito whisky. Que nadie sabe cómo es una persona hasta que vives con ella, ¿no? Algo así. Una cosa así. Y sí tienes mucha, mucha razón porque uno fuera de la relación pues se comporta conforme a cómo tú quieres que te perciba la otra persona. Quieres enamorarla todo el tiempo, quieres que te vea bien, quieres que todo el tiempo que te abran la puerta del carro, que te abran la puerta del restaurante, que sean como muy educados en un lugar público, como esas cosas. Y tal vez en la casa son personas muy, muy diferentes. Eso sí. Eso sí. Y bueno, otra, otra pregunta. ¿Cómo era la boda de tus sueños? A su madre. Creo que yo también, mi familia es cristiana. Pero yo vi muchas veces las bodas católicas, o sea, así grandotas en la iglesia, súper bonita. Y creo que me imaginaba eso. Como ir a una iglesia así, que tocaran las campanas y así entrar a la iglesia gigante, súper llena de cosas súper bonitas. Casarme ahí, salir, o sea, a un lugar pues a celebrar, ¿no? Esa era como la boda, la boda. ¿Cómo que? Que yo me imaginaba. Me gusta. Pero mi boda, mi boda fue perfecta. Entonces, no, no. Ah, la madre es porque estoy aquí, si no, te dirías, pinche boda fea. No sé, casi. Yo la verdad me imaginaba otra cosa diferente. Yo siempre he sido bien mamador. Y yo me imaginaba estar tú y yo vestidos de blanco en una playa. Ahora pues también la situación iba a ser bien diferente porque pues para ir a la playa sería mandar invitaciones a la gente hacia todos para allá, hotel, todas esas cosas. Y pues la verdad en ese tiempo pues estábamos bien jodidos. Pero sí me imaginaba algo así. Ir a una luna de miel por Europa, como Italia, París, o sea, todas esas cosas de, que son muy, muy cliché. Eso yo me lo, me lo imaginaba. Ok. Sí. Pero la verdad, o sea, la boda que tuvimos fue perfecta. En lo personal creo que lo más bonito de las cosas es cuando no las planeas, o sea, la planeamos, pero los momentos y las situaciones, las que se salen de control y las que se van cambiando, esas no las controla uno y creo que esas son las mejores. Porque la verdad, todo ese proceso, desde, porque prácticamente hicimos todo nosotros. O sea, las invitaciones, íbamos a los jardines, o sea, todo, todo, todo lo planeamos nosotros y el andar para allá y para acá haciendo todo eso. Ir todo el tiempo llevando, abonando, que si 500 pesos, así como por cuánto tiempo? Como por 55 años. Hasta que terminamos de pagar la boda, cuando dijimos el último peso. Ah, aquí está, ya. Bien flacos así. Ok, se pueden pasar y ya nosotros así todo. Vienes que te la desqueleticos sin comer en la casa. Ajá, vienes que te la desqueleticos sin comer. Y bueno, otra pregunta. Una vez que ya uno está casado, ¿qué tú crees que sería el, cómo se dice, para poder sobrevivir con otra persona? Y no solo sobrevivir, sino llevársela chido. O sea, ¿cuáles serían? Dime cinco cosas que tal vez tú dirías, estas cinco cosas son las que te van a ayudar a tener no solamente el matrimonio perfecto, sino todo lo demás, todo lo que incluye hacer todo como pareja. Sí, ok. La una y la más importante y la más mencionada por todo el mundo es la comunicación. Porque sin comunicación, sorry, pero no se llega a ningún lado. Sin comunicación hay peleas, 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 peleas. Entonces, nunca va a funcionar algo así si estás peleando, ¿no? Ok. La otra es, y eso me lo dijo una persona de mi familia muy, muy querida, es, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Uy, eso es buenísimo. Eso es muy bueno, la neta. Muy bueno. Porque a veces uno se empeña en, ah, no, es que yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Y peleas, y peleas. Y es como, no sé, o sea, estás viviendo con esta persona. ¿Qué prefieres, tener tu paz mental o seguir peleando? Esa es otra. La otra es, bueno, es parte de la comunicación y es porque obviamente la comunicación se divide en muchas áreas, ¿no? Y sería como decir las cosas que te gustan y no te gustan ya en tu caso. Por ejemplo, a mí no me gusta que deje los calcetines ahí tirados en frente de la puerta. Y al otro, ah, es que a mí no me gusta esto. Ok, vamos a ver cómo se puede arreglar para mejorar esas cosas y, pues, no pelear, ¿no? Me gusta. La otra es respetar el espacio de la otra persona. Muy importante. Totalmente. ¿En qué aspecto? En el baño. En el baño. En sus momentos de necesito relajarme, irme, no sé, a leer mi libro, a la computadora, no jodernos. O sea, tú hablas de que si alguien está bañándose o está en el baño o está ahí, que no llegue la otra persona a pegarse como chicle, interrumpir e incomodar el momento que uno tiene. Correcto. Es muy importante. Ok, voy a guardar este clip para siempre. Es broma, es broma. Ok, te falta uno. Sí, la otra es no ser berrinchudo. Esa me lo dijo para mí. Sí. Ya. ¿Cuáles son las tuyas en el primer dos cinco? Pues concuerdo completamente contigo. La más importante, la comunicación, como tú lo dices. Y hay una frase que a lo mejor muchos, muchos me van a decir que estoy loco, que estoy mal. Y por criticar esto, pues tal vez me van a mandar la chingada. Pero la frase de nunca te vayas a dormir peleado, no digo que es una completamente mentira, pero creo que en algunas veces, o sea, para los que son recién casados y a lo mejor ha de haber personas que llevan más tiempo que nosotros, que tienen más experiencia, pero desde la mía y de lo que he visto, creo que hay veces que hay que mejor quedarse callado y enojado antes de hablar y decir algo fuerte que pueda herir a la otra persona que pueda lastimar el matrimonio. En el caso mío, o sea, no voy a decir que le he dicho cosas feas a ella, pero a veces sí de repente, pues, yo me considero que soy de los que sí no puedo decir nada, pero a veces ya llevamos una hora peleando y con tres palabras creo que te puedo mandar al... Noquear, noquear, pero con palabras, ¿no lo vayan a tomar? Creo que hay veces que sí hay que quedarse callado. O sea, la comunicación está chida cuando dice, hey, no me gusta esto, no me gustó esto, 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 va, ok. Si la otra persona a veces se pone muy necia y empiezan... Porque ustedes saben que a veces una pelea puede escalar a dimensiones estratosféricas solo por hablar de... por un topper de una cocina. O sea, así. Sí. Y de repente sí llegas a un momento en el que... O sea, ya no tienes pruebas o cosas que decir que de repente empiezas a sacar cosas que dices, güey, 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 espérate. O sea, mejor yo siento que hay que quedarse callados en esos momentos. La otra, dividirse las responsabilidades, las actividades del hogar. Hay veces que uno quiere hacer todo y cuando uno quiere hacer todo, pues no te quedan... Es que la dije en el episodio pasado, me gusta controlar todo y cuando no puedo, me espero. Y lo digo porque si tú quieres hacer todo, el día que tú le quieres decir a esta persona, ey, ¿por qué no estás haciendo esto? Como, güey, espérate, o sea, no me dejas. Me está diciendo que mañana lo haga y de repente es como... Hoy descansas y ya lo hiciste como... Ok, o sea, ¿por qué? O también el dividirse las responsabilidades en cuanto a que seamos justos. O sea, yo hago esto y tú haces esto. Yo ya hice esto, va, cámara, yo hago esto. No nada más como poner una lista y haces cinco y cinco. O sea, mucha gente lo va a entender. O sea, de repente hasta automáticamente uno empieza... Ves a alguien haciendo algo y tú vas a hacer lo otro. El pedir ayuda. El pedir ayuda creo que es lo más importante en cuanto a cuando te divides esas cosas. Porque así como uno lo quiere hacer todo, hay veces que uno no puede hacer todo. Y eso te lleva al estrés, te lleva a frustración. Entonces, no digo que sea nuestro caso. O sea, esto es el caso de muchas personas. Pero sí he escuchado que por esas cosas, por esas situaciones, pues la gente se separa. Se divorcia porque ya están tan hartos de esa persona que no hace nada. Pero realmente fue porque la otra persona pues nunca le pidió ayuda. Y se llenó tanto de rencor y como frustración y de eso que pues terminaron separándose. La otra es el ego. Creo que el ego, para que una relación funcione, funcione, no tiene que haber ego para nada. Ok, en este caso supongamos. A mí me gusta mucho trabajar. Me gusta llevar dinero a la casa. A ella también. Pero si yo tengo 10 pesos en la cartera, en 10 segundos se fueron. Y yo también soy muy controlador en el aspecto de que hay que comprar esto, esto y hay que hacer esto y esto otro. Pero yo sé que si yo tengo dinero, yo soy una persona que se me va el dinero, fun, así de volada. Entonces yo quisiera controlar la economía del hogar, pero si yo sé que mi pareja es mucho mejor administrando, mucho mejor ahorrando, mucho mejor distribuyendo y todo eso, pues hay que dejarle esa tarea a esa persona. En el otro caso, no sé, supongamos que en cuanto a cómo llevar nuestra vida como pareja, como salir, planear cosas, por ejemplo decorar la casa y esas cosas. Yo sé que soy muy bueno en eso, no te estoy diciendo como que tú eres mala, pero pues si también quiero tener mi casa bonita y a mí se me da esto, y bien acomodadita y todo así bonita, pues sí es como, hey, que él se encargue de esto y no me meto pa' nada. O sea, si algo no me gusta, pues obviamente me lo tendrías que decir. Ok. Y bueno, más las que tú dijiste, creo. Si se me está pasando alguna, al ratito la diré. Yo tengo un comentario en una de las que dijiste. Ay, Dios. Cuando dicen que los, eh, que se dividan 50-50, hay veces que nosotras como mujeres nos cuesta un poquito más porque lastimosamente nos mostraron que la mujer tiene que limpiar la casa. Yo sé que hay de controversia cuando decían, ay, pero es que la mujer no está hecha, pues no, no estamos hechas para limpiar la casa, ya sé. Y como no está acostumbrada a que hacer las cosas como te enseñaron, a veces es difícil en la convivencia otra vez que digas, ah, no, pues es que no me gusta cómo barres. Pero no le puedes decir eso a otra persona porque se va a sentir ofendida, ¿no? O sea, va a decir, ¿qué te pasa? Pues yo no sé barrer o qué. Entonces, a veces que por eso yo he escuchado, no los dejan hacer las cosas o las hacen ellas antes que ellos por lo mismo. No, ok, sí, sí. Mucha razón. Pero mi consejo es, pídanles que lo hagan, que lo hagan, y si no les gusta cómo lo hizo, cuando se vayan, ustedes lo reacen y ya. No peleen, nada más eso. Y si no lo saben hacer o no lo quieren hacer, mejor evítense la molestia de casarse con esa persona. Si la verdad es un bueno para nada, no se casen. Porque sí, la verdad, pues, qué vergüenza que, no sé, uno dé mucho y la otra persona ni siquiera es que dé, pero que no sepa hacer nada, dices, ya, o sea, no hay interés como para mejorar como persona. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Después lo tomaremos en otro tema. Bueno, después de que ya te casaste, o sea, ya llegamos a la casa, estamos viviendo juntos como matrimonio, ¿qué fueron las cosas que te gustaron que no sabías que iban a ocurrir, pero que empezaron a aparecer y que te gustaron? Y las que no te gustaron. Ay, su madre. Bueno, la número uno y la que siempre yo te digo es, yo empecé a vivir cuando nos casamos. Y no es porque estés aquí, no es porque sos mi esposo, sino que realmente yo empecé a disfrutar de muchísimas cosas a tu lado, porque ya podíamos hacerlos juntos, salir, ir acá, ir allá, hacer lo que nos gustaba, ¿no? Entonces, algo que me gustó muchísimo es que tú te acoplas. Entonces, no te gusta pelear, no te gusta discutir. Entonces, si teníamos alguna diferencia al principio... Culo, me dicen. Al principio alguna diferencia como cuando llegué a tu casa que te dije, vamos a comprar una escoba, bolsas de plástico, sin un trapeador. Porque no tenía ni eso. Y barrimos y sacamos como 56 bolsas de basura. El 80% de latas de, digo, este, corcholatas de cerveza, me acuerdo. Pero dijiste, vamos. O sea, nunca dijiste no. No, o hazlo, tú eres la mujer, ¿no? Otra cosa que me gustó fue que me dejaste ser muy independiente, siempre. Me dijiste, ¿quieres trabajar? Trabaja. ¿Quieres hacer esto? Hazlo. O sea, yo hoy es un día que nunca te digo, oye, mi amor, ¿es que me das permiso de ir acá? No. Y eso... Ahora es al revés. Como mujer independiente. ¡Ay, cállate! Si eres bien ridículo. Es broma, broma. No se casen. Y algo que no me gustó fue... No, pues, que todo me gustó de ti. ¡Ay, cállate, Liz! ¡Qué mentirosa! No, pues. No, ya no puedes ser romántico en el 2024. Ya, sácalo. No importa aquí, delante del mundo, que lo vean. No, pues, que no. Que eres bien necio, la neta. Ya. Nah, ahí sí no. Sí. Que no. Que no. Eso es lo que todavía me sigue molestando después de 84 años de relación. Ya. Alberto, dime las tuyas. Suáltalo. Pues, primero, lo trabajadora que eres. Porque cuando, antes de casarnos, ya tú trabajabas, yo trabajaba. Trabajabas muy duro, pero yo no veía todo lo que implica el tiempo después del trabajo. Porque una cosa es ir al trabajo, pasar tus seis horas. O sea, la otra es ir a tu trabajo. O sea, llevarte una chinga, traer dinero a la casa. Pero aparte de eso, pues, llegar, no como hacer la limpieza del hogar, qué hacer. O como, por ejemplo, acomodar tu ropa, como esas cosas. O sea, no. Sino el decir como, o sea, vamos a pasar tiempo en pareja. O sea, estoy cansada, estoy en que me lleva la chingada. Pero, pues, vamos a pasar tiempo en pareja. Vamos a tomarnos un vinito, una cervecita, vamos a ver una película. Al día siguiente, pues, nos toca ir a la despensa. Y es como, wow, jalo. Y, pues, no teníamos ni caro ni nada. Y era que caminar como 15, 20 minutos con las bolsas. O sea, a pesar de todo eso, pues, eres una mujer luchona. Una mamá luchona. Mamá del pony. Soy luchona. Mujer forever. Mujer moment power. Y lo cariñosa que eres. Muy, muy cariñosa. Eres como un osito tierno que va demolando por la casa. Dando y buscando amor todo el tiempo. O sea, no me puedo enojar contigo. ¿Qué? Eso es verdad. Qué horrible. Yo no quiero ser un osito. Pues, eres mi osito. Mi chingada. ¿A quién no te gustó? Nada, mi amortura es perfecta. Ay, no seas mamón. Diría mi rancho. Creo que el némesis de otra persona es el némesis de esa persona. Que eres necia. Y somos necios como la chingada. Los dos somos necios, necios. O sea, realmente yo creo que también por eso le di el ejemplo de que por una cosita podemos llegar a pelear por una o dos horas y nadie se baja de su caballo hasta que el caballo se muera. O sea, o sea, está... Sí, ¿verdad? Pero yo creo que por eso me ha sufrido tanto. Por necios. Por necios. Por necios. Porque también son necios con nosotros y necios de no me divorcio. Te chingas y te aguantas y te quedas conmigo. Yo creo que es eso, sí. Ah, yo creo que es eso. Ya, decidido. Decidido. Bueno, vamos a hablar al doctor. Señor, ya no necesitamos terapia. La acabamos de... De descubrir, de descubrir, de descubrir. Yo no sé por qué dije eso, bueno, ya. Ok. ¿Te puedo preguntar algo? Salud. Mucha gente que ahorita conocemos han dicho, ay, no, es que yo no me quiero casar. Eso ya no es para mí. Eso ya no es para los jóvenes de hoy. Y nos hace mucha burlar nosotros de que llevamos tanto tiempo juntos, de que... Ay, ¿desde el kinder están juntos? Desde la cuna. Ahí cuando iban a preescolar, ahí se conocieron. Y nosotros sí. Y andaba en la guardería y me asomeaba así a los cúneros. Qué miedo. Y estaban diciendo, eso es para mí. Entonces mucha gente dice, no, ya no me voy a casar. Es un desperdicio de tiempo, de dinero. De recursos. ¿Tú qué opinas? Pues todo lo que la gente piensa y quiera es válido. Pero siempre es válido cuando es realmente lo que quieres. Porque estar solo es bien chido también. O sea, yo creo que no me gusta la soledad. O sea, necesito estar contigo. Porque también a veces a la gente de afuera yo no confío. No es que no confíe en nadie, pero me da miedo salir de la puerta. Y eso que me la paso también en la calle todo el tiempo. O sea, ando allá afuera como así. O sea, tengo que estar. Pero cuando estoy aquí, yo siento una necesidad de estar contigo, de estar con Obi. Pero a veces estar solo. Por ejemplo, salir a comer tú solito. La neta es bien chido. Y hay gente que lo disfruta. Y hay gente que le mama estar solo. Y no es solo como estar encerrado en su casa. Le gusta estar afuera con esas personas hablando con ellos mismos. O sea, porque cuando yo salgo así, yo soy. O sea, yo me pongo mis audífonos, mi música y ahí estoy yo, solito. Pero también siento que esa es una excusa para aquellos flojos huevones que no quieren llevarse los chingazos de un matrimonio. Que no quieren aventarse a trabajar en eso. No trabajar para ganar dinero. Trabajar en otra persona. Trabajar en ti mismo para poder hacer feliz a otra persona. Porque también eres flojo en el trabajo. Si no quieres gastar, pues, porque... O sea, bueno, antes de eso. O sea, no es porque el que es pobre es pobre porque quiere. O sea, no, hay muchas cosas así. Pero la gente que realmente tiene una necesidad no está diciendo que tiene una necesidad. O sea, todas esas personas que critican a la gente o que dicen que hay que estar solos, que esa cosa, en mi opinión personal, o sea, es para llamar la atención a más. Creo yo. Tal vez son mis issues y yo quiero llamar la atención de mi manera. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Si quieres estar solo, pues sí, estás solo. A veces es mejor. A veces es... Es mejor estar en pareja. A veces es mejor estar con amigos. A veces es mejor estar con tu familia. O sea, lo que tú quieres hacer, hazlo, pero hazlo porque quieres. No para llamar la atención de la gente. Caso cerrado. Bueno, en mi opinión, creo que las relaciones son libres de ser como ellas quieran. Ahora, si vas a estar pendejeando en una relación, no más por jugar, no más por diversión, no más por perder el tiempo, creo que el karma existe. Entonces, o sea, a mí me gustó muchísimo casarme. Pero mucha gente me ha dicho, ay, es que te casaste bien chiquita. ¿Y cómo llevas todo el tiempo de casada? Ay, no mami, chiquita. ¿A los cuánto te casaste? ¿A los 14 o...? A los 12. Me casaron contigo por cinco vacas. No, pero pues, o sea, a lo mejor para esas personas se les hace muy joven porque tienen 30 años y están viviendo con sus papás. Sin comentarios. Bueno, o sea... Ok. Y esa pregunta es, ¿Tú qué opinas de la gente que ahorita todavía en el 2024 nos casan por conveniencia? O sea, que no tienes decisión, que no puedes decir, yo no quiero a esta persona. ¿Qué opinas? O sea, ¿tú estás de acuerdo? Si podrías luchar por ellos, ¿lo harías? Pero conveniencia externa o interna. Sí, o tal vez de, no sé, de dinero, o de, te doy cinco vacas y diez caballos por tu hermana y hay gente que todavía lo hace. Creo que al visito comunico, ¿no? Hace un tiempo creo que le estaban ofreciendo unos camellos que puede, por la visita. Ajá, por la visita. Ajá. No, pues es que es bien complicado eso. O sea, creo que cada quien busca, busca algo por conveniencia personal, ya sea conveniencia de necesitar amor, de necesitar esas cosas. Por ejemplo, yo, te lo voy a decir como de manera más exterior. O sea, yo soy una persona que me gusta trabajar, me gusta romperme mi madre y de repente darme uno que otro lujito. Y si no hay alguien más que haga eso mismo como yo, yo no me podría casar con esa persona. O sea, no esa persona tiene que tener dinero, no esa persona tiene que darse lujo, sino esa persona tiene que ser como una persona que se chinga y que al mismo tiempo, pues, se da sus, se disfruta, a ella misma disfruta su trabajo. O sea, eso es como yo lo veo. Ahora, pues creo que también depende del ambiente donde tú nazcas, pues es lo mismo. O sea, tú vives en una, naces en una casa rica, vives en una mansión muy, muy grande y eso, pues, estás acostumbrada a ese ambiente. Entonces, pues, por consecuente, creo que esas personas, pues, buscan casarse a alguien, con alguien que, pues, les cause una estabilidad en cuanto a lo que ellos se acostumbraron a vivir. Y obviamente me imagino que también aprovechan y dicen, no, pues, bueno, o sea, me voy a caer, perdón. Uy, una disculpa. Buscan a alguien que tenga las mismas oportunidades que esa persona. En cuanto a lo económico y en cuanto a, yo creo que, ¿cómo se llama? Psicológico. Psicológico y en cuanto a... Ecológico. Se me fue la palabra. Lógico. En cuanto a lo... De relaciones. Ok, ok. Ajá, bueno, eso. Ajá, ok, ok. Cuando tú tengas hijas, o hijos, o hijes, ¿los vas a obligar a casarse? Es una pregunta. Estamos hablando de matrimonio. A ver. Yo creo que antes de casarme, sí. O sea, pensaba de esa manera. Como que vivan lo que yo he vivido, o sea, lo bonito que es casarse, lo bonito que es el matrimonio, lo bonito que es, no sé, andar trayendo el anillo por todos lados, o sea, como que esos pequeños detallitos. Es que lo escucho bien raro, Landa. Tú lo escuchaste raro. No, es cuando. Pero ahora sí digo, ay, no mames, está cabrón, porque antes por lo menos no había tanta... No digo que todas las mujeres sean iguales, creo que me van a tumbar por esto. Te vamos a linchar. Pero ahora después del internet, tú ves que todo el mundo está loco. todos los muchachos de... Todo en la chaviza. Está... Está loca. O sea, realmente es como que ni ellos saben lo que quieren y me daría miedo que por moda, por redes sociales, por algo, mi hijo o hija estuviera con alguien que no sabe ni lo que, ni lo que quiere, por querer ser cool, por no querer ser cool, por andar siguiendo cosas, tendencias estúpidas de, de, de la chaviza. Como, como, o sea, así lo veo yo. Ok. Otra pregunta tengo para ti. A ver. ¿Tú qué crees que es lo importante? ¿O por qué algunas parejas, tú crees que fallan al, no sé, llevan 10 años de noviazgo, se casan y al mes se divorcian? O que lleven tanto tiempo y sigan juntos. O sea, ¿tú qué crees que es el, el punto ahí de inspección? Ay Dios. Introspección. Creo que a veces uno no estudia bien sus necesidades porque tienes que poner en una balanza lo que tú necesitas, lo que tu vida necesita o lo que tú super yo necesita. ¿No? O sea, ¿tú qué buscas? ¿Casarte? Porque los demás de alrededor se casaron, pero en realidad no sabes que disfrutas más estar tú solo o te casas con un, un mujer, con un hombre y no te das cuenta que realmente por hacerle caso a la sociedad ni siquiera eres heterosexual. Ah, su madre. O sea, creo que hay un montón de cosas que uno tiene que estudiar en sí mismo y no lo que piensa de la sociedad o lo que diga la sociedad para poder darse cuenta, darse el valor de, me voy a casar, o sea, me voy a con esto. Guau, ese es fácil también otro tema para otro día, me intereso. Ok, mi última pregunta es, ¿qué es lo feo del matrimonio? Ay, güey. ¿Así? ¿A qué hacer crudo? ¿A qué ser honesto? Pues, yo creo que el tener que vivir con alguien más en todos los aspectos, ahí te va, espérate, espérate, antes de que me vas a pegar. cuando tú vives tú solo, no hay nadie que te diga qué puedes hacer, qué no puedes hacer, ok, o sea, yo cuando vivía en mi departamento solo, pues, yo andaba en pelotas en mi casa, o sea, si quería llegar a mi casa y aventar los tenis en la cocina y mi playera en la sala, bueno, que en realidad en mi departamento era todo eso en uno, o sea, al lado de mi cama estaba... que si te pones a llorar. Estaba... No, 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 o sea, digo que mi departamento ahí estaba todo, al lado estaba el excusado, la sala, la cocina y vivía en un departamento de tres por tres, pero lo puedes hacer y nadie te dice nada. Ahora, es como, ahora, yo podría estar en pelotas en mi casa, pero creo que sería incómodo para ti también, aunque tengamos mucha confianza y... La verdad, no. Pero, pero pues sí me dirías, oye, ponte un calzón o por lo menos, ¿no? O sea... Una trusa. Una trusa, una tanga. O sea, el andar compartiendo tu espacio con alguien más es complicado porque a veces tú quieres hacer algo y la otra persona tiene que estar ahí. O sea, tiene de que la persona quiere estar ahí y ahí está como sanguijuela. Ay, cabrón. Para eso te casaste. No, no, no es mala manera. O sea, pero creo que eso, compartir tu espacio personal con alguien más es complicado. No porque uno quiera estar haciendo cosas malas o no sé, simplemente a veces es complicado. Eso. La compartición. Es malo. El espacio, la compartición, el espacio. No es lo malo. O sea, puede ser malo. Yo te dije cosas malas. Bueno, está bien. Alguien no va a dormir en su cama esta noche. Ok. Te pregunté, ¿verdad? O sea, que me digas cosas, pero nada más me dijiste una. Yo, tú voy a decir la mía. Entonces, no, estás esperando que te den la pasantar tus 20, ¿verdad? Dale. Has mejorado en esto. Pero sí. Pero lo dijiste hace rato. Cuando uno te dice, baby, ¿puedes, please, poner la basura ahí afuera de la puerta para que se la lleven? Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y no la pones. Entonces, yo lo hago y después me reclamas de por qué yo lo hice. Ese es un punto malo para el matrimonio, para mi persona. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, ya, perdonado. Bueno, en mi defensa, no por nada está ese, el meme de que te dicen qué hacer y cuando te das la vuelta para hacerlo, ya lo están haciendo. O sea, también lo hacen a propósito. Seamos sinceros. ¿Paquetes de arroz? Sí, hay un segundo, dos segundos de sentadarme también. Pero bueno. A ver, otra cosa, mola. Ay, bueno, nos vamos a dar aquí. En la madre, pues démonos en la madre, ya. Ay, Dios mío. ¿Qué? Yo no sé, o sea, esto es de las mujeres y después de 16 años todavía me sigue costando, pero ya vas mejorando. pero que no tienen una noción del tiempo. Si se les dice en 10 minutos tenemos que salir de la casa, no significa en 10 minutos empieces a arreglarte para que te tardes una hora. Si se les dice una hora, no es 20 minutos tarde. Es que no tienen paciencia. O sea, creo que es eso, el tiempo. Si te digo, nos vamos acá porque esto, o sea, tenemos un día planeado y es el único día que podemos hacer todo y dices, bueno, o sea, tenemos 10 minutos para hacer las cosas para que nos pueda dar tiempo de hacer lo demás, pero bueno, también me voy a poner algo que no necesito hacer en el día y después empiezo con lo importante, cuando solamente tenemos 20, 30 minutos como para poder terminar las cosas. eso. Ok, si tienes razón, tienes razón porque yo he aprendido a ser puntual por ti, la neta, pero no es porque yo no hubiera querido, es porque no sabía cómo hacerlo. ya. Bueno, para mí otra es, es difícil en el matrimonio aprender que somos individuos totalmente diferentes, o sea, tú creciste 20 y tantos años de aquel lado en una parte bien ahí oscura de la ciudad donde crecimos, que diga de donde naciste. ¿Y por qué dices donde naciste? Como si, como si Catepec fuera lo más feo de todo el país. Bueno, sí, sí, tú. Y entonces, yo nazco también en una parte no muy bien vista en Cuernavaca y es como tú naces todos esos años, tú aprendes muchísimas cosas, yo lo hago de mi lado y luego caemos en este juego psiquiátrico o maquiavélico que se llama matrimonio. What the fuck? Y entonces tienes que aprender a la otra persona, ver qué está pasando, ver por qué actúas y por qué te he respondido así o cómo tú puedes responder mejor o que no te ponen atención cuando estás hablando o esas cosas. Entonces, difícil para mí ha sido una cima como si estuvieras viendo el Everest. No, no es cierto. Es por una broma, es por una broma, es por una guasa. No, está bien chido la verdad, es bien divertido el matrimonio para mí. Ok, bueno. Pues creo que hablamos un poquito en general, o sea, si de repente quieren ustedes que hablemos algo en específico, pero me gustó esta platiquita, me gustó el hecho que habláramos del matrimonio. ya por terminar, ¿cuáles son los consejos que tú le darías a la gente para casarse o no casarse o como para poder lidiar? No, para casarse porque están haciendo el matrimonio. Ajá. Yo creo que si quieres hacer algo y no sabes cómo va a resultar, hazlo, ve y hazlo, aunque tengas miedo, aunque no sabes si te va a resultar en el matrimonio, si no te va a resultar, si se van a pelear mucho, ¿qué tal si estando viviendo juntos? Igual van a pelear un chingo. O sea, no sabes. Si se quieren casar, vayan y cásense, sean libres. Amén, 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 amén. Ok. Otro consejo es tengan paciencia, mucha paciencia, eso se requiere para convivir y mucha gente que vive en unión libre o que viven así, no nos van a dar razón. Hay que tener paciencia para vivir con otra persona, incluso con tu familia, con tus hermanos, es bien cabrón a veces. Sí. Entonces hay que tener paciencia y ser consciente que todos somos humanos, todos fallamos, todos cometemos errores. Ya estoy llorando. Es que la verdad... Pero estás llorando de arrepentimiento. No, es que me quiero casar otra vez. Yo le digo, le digo. No, creo que ya no, ya prohibieron el casarse dos veces. Dicen que si ya estás casado, creo que ya no te puedes casar dos veces. Pero yo quiero. Yo le digo a la gente, no me abarran los pies porque si no, no me caso otra vez y me dicen, ay, ¿te quieres volver a casar? Yo sí. Ah, ok, ¿pero para qué? Pues por la emoción. Pues ya estamos casados. ¿La emoción de qué? De ver tu cuenta de banco vacía. Vean, no sé qué hacen. No es cierto, es broma, es broma. Ok, la otra es, sigan amando, amen un chingo, diviértanse, hablen, jueguen. Somos unos niños. Siempre somos niños. O sea, nuestro niño interior de verdad necesita tener esos tiempos de guardar las escondidas, agarrarse la nalga, bajarse un poquito de pantalón. Bajarse un poquito de pantalón. No quiero decir más porque van a pensar que se voy a invulgar, la neta. ¿Y no? Sí, bueno, como cuando te ha echado el... Esas cosas. Diviértanse, diviértanse y nada, nadie aprende algo hasta que no lo haces. Entonces ve y lánzate ya. Si tus papás no te apoyan, hazlo. De todos modos. Sí, ese es el mejor consejo. Sí. No, yo digo que la paciencia es, la paciencia, la comunicación es lo más importante. El tenerse paciencia uno al otro, el tolerarse, el respeto, porque obviamente una cosa es tenerle paciencia a alguien que, no sé, tal vez se tarda un minuto más bañándose de lo que la otra persona se tarda, pero eso es paciencia. El respeto hay que hay que ganárselo, hay que respetar a la otra persona y darle a respetar, darse a respetar delante de las otras personas. Siempre, en todo momento, en la comunicación, hablar las cosas y cuando tú sientes que la situación te está llevando un poquito más y está más fuerte, está más grave, cállate el hocico, deja tu ego atrás y mejor déjalo así. No trates de, porque a veces uno pelea por querer tener la razón. Cuando ya estás frustrado, enojado, ya no buscas justicia. O sea, ya nada más buscas que la otra persona tumbarlo de su caballo y no es así. O sea, es cállate el hocico, deja el ego atrás y deja que las cosas se enfríen y ya mañana vas a ver que en cinco palabras se va a arreglar todo y ni siquiera en cinco palabras. Uno puesta en la cocina y pasa por atrás y dice, ah, ya, ya le hice sufrir mucho a una nalga y con eso, o sea, tú no sabes el esperarse una noche o un ratito más te va a solucionar todo. la neta. La neta sí. La neta sí. Y bueno, nosotros, como le decíamos, no somos expertos, o sea, tenemos 16 años juntos, hay muchos de novios, muchos de casados y pues la verdad no ha sido difícil. Todo esto es un trabajo, es como cuando tú tienes un trabajo, valda la redundancia, tú tienes que llegar temprano, tú tienes que trabajar duro para mantener tu trabajo. Bañarte. Bañarte. Tienes, es muchísimo trabajo, o sea, tú tienes que llegar a la casa y tienes que trabajar en eso, trabajar en tu persona, trabajar en ti para hacer bien la otra persona, trabajar en tu hogar, trabajar en la economía del lugar, trabajar en los momentos de ¿cómo se dice? Relación de convivencia. De convivencia en ¿bien? Es una es una chinga y si la verdad no te quieres aventar a esa chinga, espérate un ratito más, no te cases todavía, intenta, no sé, vivir con alguien y ver cómo funciona, pero o sea, si quieres que algo funcione, es una chinga 24-7 y bueno, espero les haya gustado este episodio, gracias por estar aquí con nosotros y de repente tienen algo que decirnos, vayan a YouTube en YouTube va a estar el Instagram de nosotros y ahí mándenos un mensaje directo con alguna historia, anécdota, con algo que a ustedes les gustaría que nosotros hablemos para poder tocarlo aquí. Si ustedes quieren que sea anónimo, puede ser anónimo, pero si quieren hablar de algo, quieren saber de algo, pues tal vez no somos expertos ni críticos de todo. Chiste local, pero bueno. Te faltó tu recomendación. Ah, caray. La vez pasada dijiste una canción. Yo puedo decir una. A ver. Hay una canción que me gusta muchísimo. La Chona. que se llama Julián Tla de Joan Sebastián. ¿Es en serio? O sea, sí me gusta, pero no esa. Se llama Es por ti. ¿De inspector? Sí. Hola, tina. Es muy buena. Escúchenla. Esperemos que la gente que está enamorada sigan enamorados muchísimo tiempo y sigan peleando por su relación, sigan trabajando en eso. Es como el día a día. Uno se baña, uno se cambia, uno se pone casi limpios, así es una relación. La limpias, la procuras, la nutres, como una plantita, ¿no? Creo que era mejor la descripción. Y ya. Sean románticos, den todo de decir no tengan miedo, no tengan miedo de ser ustedes y de dar amor, porque el amor es lo mejor. Sí, a huevo. Y ahorita que me vino a la mente, algo que les puedo recomendar ahorita hablando del matrimonio y del amor, es que vean una serie en Netflix que se llama Amor en el Espectro. Amor en el Espectro. Esa serie es increíble. Son personas que tienen autismo, son muchachitos, o sea, jóvenes, adolescentes, no como nosotros. Pero todos tienen autismo. Entonces, ver cómo ven ellos la vida, cómo ven ellos el encontrar a una pareja, porque es como un reality show, bueno, sí, ¿no? Como un reality show donde los ayudan a buscar el amor porque ellos ven que en las películas y todo eso que la gente se enamora y para ellos es algo como un logro tener una relación y la manera en la que ellos lo ven y cómo lo trabajan, cómo lo disfrutan. a veces dices, mierda, o sea, yo, yo, cómo carajos me preocupo por tantas cosas si viera la vida como la ven ellos e intentarlo sería mucho más bonito. Con tanta transparencia. Con tanta transparencia. Y la ternura que ellos tienen. Sí. Pero bueno, gracias, amigos. Espero les haya buscado, buscado, esperamos que hayan buscado este canal. Este episodio y, pues, escríbanos, díganos de qué quieren hablar y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy prontito. Gracias. Ay, de mí. Gracias.